Familiares de un menor de 12 años de edad que sufrió quemaduras el pasado 10 de febrero por una descarga eléctrica mientras jugaba arriba de un árbol, piden la ayuda de la ciudadanía, pues el pequeño aún no queda estable y requiere de medicamentos y material de curación. Ante la difícil situación económica por la que atraviesan, solicitan el apoyo de la población en general. Quien desea ayudar puede comunicarse al número 982116674.